¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, acá estamos. Venimos de un fin de semana de carreras. Vamos a estar, por supuesto, con nuestro comentario en MotoGPiando a través del canal de YouTube. Este, vamos a estar también con mi compañero Martín Urruti por ESPN grabando un programa especial con todo lo que dejó este gran premio allí en Montmelot y yo les voy a comentar alguna cosita porque hoy tenemos una nota muy linda, muy especial, que es la que hicimos con esta Benelli, la quinientos doce, el modelo Cruiser, fíjense lo que es el tanque de esta moto de veintiún litros, que lo puse acá arriba porque realmente es voluminoso, pero no se asusten porque el ancho está acá adelante, donde van las piernas, no, es una moto que tiene los pedalines regulables, ya van a ver que se pueden regular para adelante y para atrás, sacando estos dos tornillos, hay más agujeros para elegir ahí, para el que no le gusta tan adelantado o el que le gusta más adelantado, es una moto de turismo, composición de una cruiser o una moto americana, créame que no es más que eso porque de la punta del cigüeñal para atrás combinan con la León Chino y la Benelli TRK quinientos dosis y no hay una diferencia mínima y el ángulo del amortiguador no se puede cambiar mucho porque cuando hay mono amortiguador directo como en este caso, el ángulo está limitado y el recorrido también, para esta moto la verdad quedó con un buen balance, ¿La diferencia dónde está? Desde la punta del cigüeñal al eje de la rueda delantera, hay diez centímetros más que en las otras, más o menos, ahí está la diferencia. Pero bueno, ahora van a ver la nota completa, la desarmamos, toda la pelamos, le mostramos la misión, todos los detalles, es una linda moto, una moto de lujo, que hoy cuesta alrededor de ochocientos treinta, ochocientos veinticinco mil pesos, costaba con el dólar anterior y creo que con este ya estaba calculado, la verdad no lo sé, pero fue el último precio que conocí, por eso se lo cuento. Bien, tenemos para presentarle de la gente de Mercomax, las baterías Dynaval, con ácido o de bajo mantenimiento, las dos, yo recomiendo Dynaval, gran calidad, la gente que por supuesto participa como sponsor en el campeonato mundial de motos de velocidad, ustedes ven el equipo Dynaval. Y también quiero hacerle notar que todo, ahora va a haber algunos avisos que estamos haciendo con la gente de FARC, les recomiendo toda la línea completa de productos de repuesto FARC, barrales, vamos a hacer un video para enseñarle a cambiar los barrales de una moto cap, ¿eh? Acá están los barrales FARC, si se tuercen, si se doblan, nadie trae repuestos. Bueno, FARC, ¿qué hace? Trae repuestos, los miramos, los analizamos, los probamos, y después piden la serie, o sea, garantizo lo que traen porque pasa por mis manos primero. Estamos haciendo un trabajo hace mucho tiempo. Bien, en todo lo que es freno, le recomiendo Frazle, no necesita presentación, el grupo random, Frazle, calidad mundial, pastillas y zapatas para freno que vienen con los resortes, tienen la red donde es todo lo que tiene que ver. Freno es Frazle y no hay otra cosa que hacer. La gente de Wander, vamos a estar hablando el jueves a las cuatro de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Jueves a las cuatro con Matías Frey, el ganador, ustedes ya saben, uno de los campeones del CAM, del certamen argentino de motociclismo, está en España porque va a correr el campeonato mundial de óvalos de tierra, así que vamos a estar en un vivo con Matías Frey, apúntelo porque es interesante, no se lo pierdan. Y con el auspicio de Wander, la especialidad en lubricante para moto, Wander, colaboro con Wander, probamos productos, hay algunas fábricas que me dejan probar estos aceites en los motores, hicimos muchos ensayos, además es una línea completa, grasa, líquido para horquilla, refrigerante, líquido de freno, todas las grasas necesarias para la moto, eso es Wander. Y usted ya sabe que con la gente de Gorila, estamos en el concurso, ¿eh? Hay unos diseños especiales porque ahora Líder Moto y Gorila van a sacar a la calle NS200 y Dominar 400 ya con el Quistester puesto de fábrica y un diseño especial. Líder Moto y Gorila, seguimos apoyando, este es el modulito de Gorila, con esto, hacés que tu moto crezca en tecnología así, ¿eh? Automáticamente. Y por supuesto, la gente de Libra, que es mi compañía de seguros, llame a Libra 0800 888 542 7 y se va a enterar. Orange time, para los autos, pagás por lo que usás, ¿cómo vas a pagar un seguro cuando tu auto está parado? Sigue asegurado cuando está estacionado, pero vas a pagar por lo que usás el auto, yo lo tengo en los vehículos de mi casa ya puesto, con una este un sensor especial que mide lo que vos usás, no podés pagar el seguro de tu auto hoy, en el veinte veinte, como hace cuatro cientos años atrás, que te cobraba una cota fija, lo usés o no lo usés. Orange time de Libra, llama, y vas a ver de qué se trata. Bien, a la vuelta hablamos un poquito del mundial. Bueno, como ya les hice una previa e hicimos vivos a través de las distintas redes sociales, nos quedaba mostrarle, bueno, lo linda que es la moto, la verdad, y cómo está construida y sacarle los plásticos. Estamos viendo si volvemos a hacer un desarme de motor de una 500, pero siempre les repito que el modelo de 300 centímetros cúbicos de dos cilindros que equipa la TNT, bueno, está en mi canal de YouTube, desarmado paso a paso y que las diferencias son casi nada, muy pocas, por eso no lo volvemos a desarmar. El servicio, válvulas, todo es igual. Bueno, el aspecto de la moto, como digo siempre, es imponente. La máscara del farol llama a todo el mundo la atención, de noche llama más la atención, y hay que hacer notar lo que le contaba un poco en la previa, el buen andar que tiene la moto. Benelli ha conseguido, a través de estos años de trabajo, lograr una cosa que no es fácil lograr, que es la relación calidad-precio. La moto tiene una gran calidad y un gran diseño, como se puede ver, y un precio contenido, dentro de lo que son los parámetros, en dólares a nivel internacional. Si hay que destacar algo de la moto, en este caso, es las soluciones que tiene de armado. Cómo está armado para que no haya vibraciones ni ruidos, porque es una franja de mercado en donde los clientes requieren una moto suntuosa, ¿no es cierto?, que no vibre, que no haga ruido, que haga ese sonido tan lindo que tiene el escape a 360. Esos cobertores embellecedores de la tapa laterales, pues lo vamos a sacar, además de todo, están planeados, fíjense que está de la parte de arriba el embrague, para que el que va arriba escuche un poco menos el rumor, que todas las fábricas trabajan en eso, ¿no es cierto?, y Benelli también lo ha descubierto que tiene un doble propósito, embellecerlo, cambiarle la estética y tapar los ruidos del embrague. Fíjense que es una suspensión que en la primera incursión va perfecto arriba del empedrado, lo mismo adelante que atrás. Adetrás no hay ninguna novedad en la moto. Como le dije al principio, la medida para este aspecto que tiene proyectada para adelante, cambia de la punta del cigüeñal para adelante. Hay 10 centímetros más o menos de más, con el mismo ángulo de horquilla, el mismo diámetro de horquilla, más corta, la moto es más baja. El despeje total son 17 centímetros de esta moto. Y el asiento, que es interesante, tiene 75 centímetros al piso, o sea, es más baja que las motos de turismo, digamos la TRK. Fíjense dónde está escondido el reservorio del líquido de freno del circuito trasero. Atrás de la tapita y con un tornillito lo liberamos. ¿Ven cómo está tapada toda la moto con piezas de diseño para ocultar lo que es feo en este tipo de moto que nadie quiere ver, que son los elementos mecánicos? Miren cómo está tapada la bomba de freno. ¿Ven? Podría estar al aire la bomba de freno tranquilamente, pero en este segmento la bomba de freno no tiene que estar al aire, tiene que estar tapada con algo de diseño que acompañe al diseño de la moto. Y ahí está, ahí está hecho. Es un diseño pensado en los usuarios de esta franja de mercado, ninguna duda. El motor sigue siendo el mismo, ya detallarlo me parece una redundancia porque Leonchino, TRK y esta moto tienen el mismo motor diámetro y carrera 69 x 66.8 que ha desarrollado mi amigo el ingeniero Michelotti y que le han dado también. Eso sí, 11 y medio a uno, no lo mueve nadie a Estefano con la compresión para usar bien la nata de hoy y la electrónica que tiene la moto. Y bueno, ya saben que el par máximo son 45 Nm a 5000 y la potencia cercana a los 48 caballos. Esos son los datos del motor. La misma caja de velocidades, el mismo embrague, todo es igual. La misma relación final, si hacen la cuenta del piñón y corona y la rodadura de la rueda, o sea, ahí no ha cambiado nada. Estas partes tienen un gran estudio de fijación, si lo ven. ¿Ven? Sacando uno de los laterales del cubre radiador, ya se libera del otro lado para sacar el otro lado. ¿Ven cómo está armado? Hay que tener muy en cuenta esto. No es fácil poner todos estos plásticos y que después no vibre, que no te lo quemé el escape. ¿Eh? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pasa cerca el colector, entonces de este lado, fíjense que yo lo liberé del otro, sacá los dos tornillos del flanco nada más y te vení con la rejilla y todo. ¿Ven? Ahí está. Ahora vamos a terminar de sacar la quilla. Yo sé que esto le sirve a mucha gente que limpia la moto y la desarma para limpiarla, porque me lo dicen en las redes. Y está bien si le gusta pasar el sábado desarmando la moto para limpiarla, ¿por qué no? Y no le meten el agua a presión que a veces no hace tan bien. Miren, estamos liberando el sistema de cambio. Totalmente regulable esa varilla. Ahora lo van a ver en el largo y también tenés la posibilidad con la estría de la palanquita de levantar o bajar la palanca de cambio. Y ahora van a ver que sacamos el pedalín con esos dos salen, que está tomada también la quilla de ahí, de un tornillo que tiene allá abajo. ¿Ven? Ahí está anclado el pedal de cambio con un retencito, con grasa, el pedal rebatible, con la puntera rozadera, rótula, todo lo que tiene que tener. Digamos, ¿no? Ahora van a ver cómo se regula todo. Y la quilla, sacamos el tornillito de atrás, todo el silent block, todo en goma. Y sale esa chapa lateral, está la bocina, hay que sacar la ficha. Esas chapas laterales combinan con los agujeros los pedalines. ¿Ven los agujeros? Usted puede poner el pedalín en la posición que quiera. Tiene para elegir y la altura del pedal de freno o la altura del pedal de cambio es totalmente regulable. ¿Por qué estas motos realmente el que no apoya bien los pies en los pedalines con firmeza? No la lleva, ¿eh? Yo les diría a todos que regulen bien los pedalines las que la usan, si no son muy expertos en andar con los pies para adelante, con esta posición de manejo americana, porque en algún lugar por ahí tienen algún problema. Es mejor tener los pies bien apoyados en el pedalín y no llegar con la puntita. Por eso los tiene regulables, ni más ni menos. Bueno, y sacamos el copertor, que cumple dos funciones, como les dije. La bombita de freno queda colgada. El guardabarro delantero también lo vamos a sacar, porque sé que ustedes también lo sacan para limpiar. Los de adelante tienen los tornillos tradicionales Benelli con las arandelas de plástico porque tienen separador y sobre los soportes de los tubos del líquido de freno tiene dos allen. Seis tornillos afuera, lo lavan, lo limpian, lo mantienen y ahí va. Por eso me pierdo el tiempo, que yo creo que es ganado, en dar información de cómo se saca todo eso, porque es atractivo para quien tiene esta moto y le gusta limpiarla, lavarla, ilustrarla los fines de semana, antes o después del uso, ¿no es cierto? Bueno, la horquilla delantera sigue manteniendo el barrote de 41 milímetros, un poco más corta, no tiene regulaciones y la verdad que el trabajo del desarrollo que ha hecho la casa italiana, que hizo el prototipo, tiene una gran amplitud. O sea, sin regulaciones es capaz de andar con uno y con dos, con distintos pesos y tener una buena absorción en la primera incursión, inclusive el hidráulico también acomodarse a esa primera incursión, endurecerse cuando entramos a un pozo. Hay algo que ha cambiado mucho y mejora día a día y son los apoyos que desarrolla Veneri, los apoyos de los asientos y antivibratorios, ¿ven? Ahí abajo del asiento del acompañante están unas llavecitas Allen que con eso se remueve casi todo. Los mostraba porque son importantes, porque no son todos iguales adelante y atrás, según cómo está anclado, para que no recibas vibraciones en la sentadera. Un solo tornillo, tres tetones, fíjense la calidad de las gomas de los tetones, que también ha mejorado y mucho, y el diseño de entrada que tiene el tetón, que tiene que ver mucho con la matricería y con los postizos de salida que tiene la matricería de plástico. Bueno, es chino básico por ahí para alguno esto, pero créanme que es así. Y los que saben de matricería están diciendo sí, y los que cuesta, sí, es así. El tanque es gigantísimo, tiene dos tornillos atrás, las fichas, como siempre, normales, bomba a nivel, sensor, y la manguera de la bomba que lleva el combustible a inyección a la rampa de los inyectores. Y adelante, ahora van a ver cómo va fijado, y los dos aireadores que se conectan con el canister. Miren, esos pernos, en plano inclinado, entran en esos agujeros de goma que tiene acanaladuras encima. ¿Lo ven? Ojo cuando lo saquen el tanque si quieren limpiar o algo, porque pesa un montón. Y este encima estaba lleno en asta. El filtro también es diferente porque ahora tiene un cassette. Miren el cuadro en donde toma el amortiguador. Yo le hice hacer esa toma, Pedro, especialmente para que vean dónde lo toma el refuerzo que tiene. No se puede variar mucho un amortiguador, mono amortiguador directo, porque los triángulos que genera, o sea, la geometría que genera, no tiene para variar mucho cuando es directo y fijo. Entonces, se mantienen las anteriores que funcionan muy bien con el amortiguador acomodado al recorrido que tiene. Bueno, ¿vieron cómo se saca el filtro? Es un cassette. Y después, sacando toda la tapa, les voy a mostrar porque si ustedes quieren hacerle cambio de bujía a ustedes, que hasta ahí lo puede hacer el usuario. Sacan la rejilla, ahí están los dos cornetones de admisión, los dos tornillos que están adelante de la caja de aire. Yo voy a aprovechar de descolgar el radiador también, ¿ven? Si quieren sacar el radiador para limpiar todos los bichos, ponerlo para un costado, sacan esos dos tornillos y el radiador sale para un costado como en todas las benélicas. Más práctico no puede ser. Aflojan las dos abrazaderas y el filtro está afuera. Ahí tenés la caja de aire afuera. Fíjense de dónde toma la caja, ¿no? Toma de allá adelante. Ahí se ve bien la entrada, el paso a paso. Sacamos ese tornillito que libera. Ahí se me caía la chapita que tienen las bobinas y las dos masas que van agarradas ahí. Y ya tenés el capuchón bobinas afuera. Los dos capuchones bobinas afuera, metés la llave larga y cambiás la bujía. No es tan difícil, ¿no? Bueno, ahí estábamos sacando los cables del acelerador, por eso nos quedó la tuerquita suelta. Pero antes les mostramos la garganta de la admisión. Ese, por supuesto, es el TPS. Ese es el paso a paso con las dos mangueritas que conectan la baja que cambiaron de las primeras. Ya no se aboyan más. Son mangueras de forma, con abrazadera automática. Y ahí está el control de los inyectores. Y ese caño cuadrado es la rampa de combustible. En esa rampa van conectados los inyectores y los cables de disparo, uno a cada lado. Y allá abajo está el MAP. Bueno, es muy parecido a lo que vieron, pero las mangueras de baja son distintas, el filtro es distinto y eso se nota en el andar. Miren, para sacar el escape, dos tornillos atrás, con silent block, por supuesto. Ese me salió robado, ¿lo vieron? Con la tuerca tenía un hilito, que ya, por supuesto, fue informado en la línea de montaje de Benelli. Y le sacamos el silenciador. Silenciador hace la última parte, que es una división en dos, para que todavía vayan más lento los gases contra la atmósfera. Pero donde se cocina el escape realmente y las funciones del escape, el rebote correspondiente y los temas de contaminación, porque esta moto cumple para Europa con Euro 4, sale con esos dos tornillos con cine block. Y esta tapita, bueno, ahora van a ver, tapa todas las conexiones del ABS y el soporte, que está agarrado en la misma tapa del piñón. Tiene un soporte arriba y un soporte abajo, tapa de piñón de plástico. No hay nada raro ahí, pero si quieren sacar para limpiar o cambian la transmisión ustedes, ahí está el asunto. Sale siempre con la misma tuerca, el piñón, no hay nada raro. Conserva prácticamente lo mismo. ¿Datos de esta moto? Bueno, rodado 17. Adelante y atrás, eso ya lo saben, 120 adelante, 60 atrás. La moto, fundamentalmente, crece, como le cuento, 10 centímetros a partir de la punta del cigüeñal para adelante con el mismo ángulo. La distancia total entre ejes es de 1.600 milímetros. Ahí está la medida, que es la que nos interesa. Quedan 3 litros de reserva y la moto pesa 217 kilos. Siempre un poquito excedida de peso como todas las Benelis, porque no hay mucho material en aleación liviana. Para los que les gustan los detalles lindos, bueno, el tablero, que tiene esa función crepuscular, chiquitito, muy chiquitito. Cuando te da el sol en contra de ese tipo de tablero y cuando hace de tipo espejo, bueno, mucho no se ve, la verdad. Es una de las cosas que diría el tablerito, pero no le pueden poner un tablero grande a eso porque el diseño es así. Y un buen corte spray para, bueno, trabar lo que sería la columna de agua que generaría esta moto y molestaría a todo el mundo que viene atrás en una situación de lluvia. Así que, redondeando, una moto de turismo, ciclísticamente no hace ningún feo, ninguna cosa rara. Lo único que es, vas con los pies para adelante, ya les mostré dónde creció el cuadro, cuál es la ciclística. Tiene un freno más que suficiente, súper suficiente, con esos cáliper dobles de cuatro patillas cada uno. Estamos frenando con ocho pistones adelante. Bueno, y gran diámetro es el diámetro que usan las 500 con un disco de 260 milímetros a cada lado del tren delantero. Y atrás, uno de 240 con una pinza tomada flotante y, por supuesto, con el ABS. Sobra freno sin ninguna duda. Y realmente lo que nos gusta de todo esto es el conjunto. Un conjunto muy bien logrado, muy suntuoso, sin ruido, sin vibraciones, aprovechando el par del motor. Algo divertido dentro de lo que es esta gama de productos con esta posición de manejo, que en esta moto es regulable, pero es muy particular. Bueno, los usuarios de esta franja de mercado, la gente que gusta de este tipo de moto, bueno, acá tiene una muy linda opción. Vieron, con muy buena terminación, muy buena ingeniería, bien armado, un frente poderoso y una moto muy suntuosa. Quedó agarrado muy bien en lo que es ciclística y motor, el diseño de la moto, y la verdad es suntuosa. Yo digo que me fui acostumbrando, yo no soy piloto de este tipo de motos, yo no soy usuario de este tipo de motos. Pero los que lo son, por supuesto que les va a gustar poner el pedal lo más adelante posible, y a mí me va a gustar ponerlo como lo puse yo ahora cuando me de vuelta, lo más atrás posible. Pero son gustos y posiciones de manejo, por eso tiene el manubrio proyectado, pero tiene la posibilidad de regularlo. La verdad es base de este diseño que tenga esa posibilidad para que se sientan cómodos todos. Si tenés una pierna corta, si no, estás en problema. Fenómeno, poquito del Mundial. Ganó Cuartararo con lo justo. ¿Por qué ganó Cuartararo y no Mir? Mir, porque Mir estuvo detrás de Miller con dificultad de pasarlo porque Miller es rápido con la Ducati y las Suzuki no son tan rápidas, pero hoy la moto del MotoGP con más equilibrio en todos los circuitos es la Suzuki. Lo veníamos hablando con Manu Casó, con David Ebrivio, ¿dónde apuntaban ellos? David Ebrivio es un genio, porque él tiene dos motos solas, no tiene equipo satélite para criar pilotos y después traerlo al equipo. Él apostó a Rins cuando Rins era una promesa. Él apostó a Viñeles cuando Viñeles era una promesa. Y él apostó a este chico Mir, hoy es el hombre del Mundial, el que va a ganar el Mundial, dicen todos. Bueno, pero cuando era una promesa. O sea, David Ebrivio fue uno de los mentores de Valentino Rossi. Y David Ebrivio, Suzuki y Rossi en 2022 se van a encontrar de nuevo. Miren lo que le digo hoy, ¿eh? Estoy hablando de 2022. Rossi firmó contrato para correr con el Petronas en el 21, se cayó el flanco derecho de la rueda delantera de Rossi, estaba destruido y Valentino se vio en los tiempos de adelante, muy entusiasmado, tratando de seguir en el ritmo y lo venía haciendo y vaya que se lo hacía bien. A los otros también se le destruyó la goma igual que a Valentino, pero él se cayó antes. Bueno, tuvo un error y se cayó. Son dos caídas seguidas, ya Valentino ha descartado este Mundial, apunta al año que viene, claro, dos ceros es importante. Y es importante el cero de Dovizioso. Yo le eché la culpa a Zarco en la transmisión y después tuve que decir que no cuando vimos la imagen completa. A Petrucci le hace un sustito y Zarco lo ve y bueno, toca además el freno y cuando se cae se lo lleva a Dovi. No tuvo la culpa a Zarco, no tuvo la culpa a Petrucci, no tiene la culpa a nadie, es un lance de carrera. Pero ¿por qué Zarco se cayó? Y porque vio el feito de Petrucci y el piloto trata de ver lo que viene adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó. Ahora, la carrera era así. ¿Cómo podían andar bien las Suzuki? Tenían un equilibrio sensacional. ¿Qué tenían que hacer las Yamagas? Tenían un gran ritmo. Ir adelante y no mezclarse con las Ducati. Largaron y estaban las tres adelante. Morbidelli, Cortarario y Valentino, pa, 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 yéndose. Si hubiera habido una Ducati ahí, les encarajina la vida. Porque ¿qué hacen los pilotos de Ducati hoy? Aprovechan la salida del motor, no tienen buen paso. Dovizioso ni hablar que no puede hacer lo que hace Manaya y lo que hace Miller. No lo puede hacer. Y Petrucci más o menos. Manaya hace otro manejo pero quedó enredado por allá atrás, le costó un montón venir y se vino bastante. Pero el tema era que las Yamagas largaran al libre. Largaron libre, se fueron adelante. Morbidelli estuvo a punto de caer, se tuvo que levantar, no tenía más goma. Valentino se cayó y Cortararo le dice a mi amigo Manuel Pesino que terminó andando sobre bolitas. Al límite del límite. Y Mir no lo alcanza por el tiempo que perdió con Miller. No lo podía pasar a Miller, que era duro. Miller después cayó en la clasificación. Y Rins lo mismo. Acá era así. Montmelot era así. El ritmo de la Yamaha era sensacional. El ritmo de Mir estaba ahí. El de Rins apareció. Pero cuando hay Ducatis en el medio o KTMs que son rápidas a las movidas. Bueno, difícil de pasar. Eso fue lo que vimos. Ahora lo que viene Francia, Le Mans, un circuito que bueno, no quiero hacer predicciones y decir más que favorable para uno o para otro porque las cosas están cambiando. Realmente están cambiando y mucho. Así que esperemos este fin de semana de carrera. El que viene estamos con eso y vamos a presentarle acá la TRK 502. Ya tengo la moto que es mía propia y la voy a usar para hacer un test, desarmándola, por supuesto, y para mostrársela. Y le vamos a mostrar las novedades de la TRK 502 que yo se la conté mil veces ya. Pero quiero que las vea, quiero que vea los cambios, fundamentalmente el amortiguador trasero que tiene un rango mucho más amplio. La moto esa tendría que venir con caballete, viene sin caballete. Y otro de los temas, me espero un segundo, los fui a buscar. Ya le saqué los mataperros. O sea, acá vamos a mandar sin el mataperros. La verdad, la mataperros no me gusta, a mí no me gusta matar nada. Pero bueno, las defensas, las defensas. Los tipos grandes como yo le decimos mataperros porque antes se decía mataperros. Esto está bárbaro, la defensa. Ahora, este pedazo de fierro que tiene acá para marcar el ancho de la valija es para asesinar a cualquiera que se cruce. Si choco a alguien con la moto y le pego con esto, o si choco con la moto y me engancho con esto de algo, es un peligro. Yo a la otra moto que tenía se los corto. Se lo corté y lo volví a pintar. Qué sé yo, es uno de los defectos que le encontré que no han arreglado de la 502. El resto anda muy bien, el amortiguador tiene un rango superior. En el otro no tuve problema, yo lo había regulado bien la precarga, no tuve problema, muchos tuvieron problemas. Y además está mejorada la electrónica. O sea, no es solo estético. Y también cambió la caja de aire y ahí hay otro poquito, después les voy a contar. Pero esto me llamó la atención. Y que una moto de turismo no tenga caballete, también me llamó la atención. Será hasta la próxima semana.